Oye, 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 te hablo desde la prisión Aquel día en que te vi, de eso yo quedé de ti Muchachita de mis sueños me alobaste el corazón Solo en ti vivo pensando, hoy no puedo ni dormir Porque soy un prisionero en las venas de tu amor Prisionero, prisionero, prisionero de tu vida Prisionero, prisionero, como la de tus caricias Solo que te veo en quererte tanto como yo te quiero Prisionero, 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 prisionero Soy un prisionero que me enamoré de ti Y el amor que por ti siento es que te me hace feliz Solo en ti vivo pensando, hoy no puedo ni dormir Porque soy un prisionero en las venas de tu amor Prisionero, prisionero, prisionero de tu vida Prisionero, prisionero, como la de tus caricias Prisionero, prisionero, no quererte tanto como yo te quiero Prisionero, 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 prisionero Prisionero, prisionero, prisionero Prisionero, 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 prisionero Prisionero, 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 prisionero Prisionero, 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 prisionero Prisionero, prisionero Duque verte tanto como yo te quiero Prisionero... Prisionero, prisionero Pisionero, prisionero Vamos a bailar con el Caribe Pan Vamos todos juntos, vamos a bailar Vamos a bailar con el Caribe Pan Para que olvides tu pena, te invito a bailar Vamos a bailar con el Caribe Pan Hagamos una ronda, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Misioneros, misioneros, misioneros Vamos a bailar con el Caribe Pan Vamos todos juntos, vamos a bailar Vamos a bailar con el Caribe Pan Para que olvides tu pena, te invito a bailar Vamos a bailar con el Caribe Pan Hagamos una ronda, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Misioneros Misioneros, misioneros, misioneros Misioneros, misioneros Misioneros, 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 misioneros ¡Gracias!